¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a las 4 a las 4, 120 segundos de información. Ya soy David Armenta, comenzamos. Hoy ya no van a estar ni en el abandono ni en el rezago. En el municipio de Coyuca de Catalán, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en la ruta de pacificar el Estado y atendiendo las causas que originan la violencia, visitó la localidad del Durazno, atendió de manera personal e integral las demandas de la población. Precisando que se reestablecerán todos los servicios e impulsarán todos los programas sociales, que por más de 50 años han estado en el rezago y en el olvido. Y por eso estamos aquí, precisamente atendiendo las causas que han originado esa violencia. Y que aquí no falten maestros, y que no falten medicamentos, y que no falte el doctor para atenderlos también a todos. Que no falten los programas sociales, que no falte Sembrando Vida, y que no falte la seguridad, que es lo más importante. Con 5.557 turistas, Acapulco recibió al crucero número 17 de la temporada. Se confirma que con la llegada de este buque, el noveno en lo que va del 2023, se recupera este importante segmento turístico. Los 3.932 pasajeros y 1.625 tripulantes disfrutaron del puerto de sus atractivos y productos turísticos, dejando una derrama económica cercana a 100 dólares por persona. La Secretaría de la Mujer y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos participaron en el primer Congreso Estatal de Unidades de Género. Se busca crear la participación de mujeres y hombres para construir una cultura de igualdad, impulsar y fortalecer acciones libres de violencia hacia las mujeres. Y quedó formalmente instalado el Consejo Estatal de la Juventud. Tomaron protesta las y los servidores públicos de diferentes entes gubernamentales. Se busca coadyuvar con el Poder Ejecutivo en la evaluación, implementación y seguimiento de las políticas públicas para impulsar el sector. Se formalizó el compromiso de cumplir con los objetivos de lograr el bienestar de la juventud guerrerense. Gracias por su compañía. En esta tarde de martes hemos llegado al final de las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, nos vemos mañana.